Falta, 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 infracción, tiro libre. Está habilitado. Última jugada quizá. Atención muchachos, hay que meterla al área. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato, decide marcar el círculo central, se ha terminado el partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto, pero realmente ganaron bien. Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos deslumbrados. Pero al final el equipo... No nos vamos deslumbrados. No nos vamos deslumbrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola amigos del fútbol, ¿cómo les va? Un lindo ambiente tenemos hoy en el estadio para vivir, sentir y disfrutar una jornada llena de fútbol. Ojalá el partido sea tan apasionante como lo promete. En cualquier momento, los dos equipos van a salir al campo para dar comienzo al encuentro. Señoras, señores, amigos del fútbol, los saluda Rodolfo de Paoli, a mi lado, el señor Diego Latorre. Hola a todos, es un privilegio estar acá en un marco sensacional a la espera del comienzo del partido. Pónganse cómodos, amigos, el partido ya se está jugando. ¡Gracias! 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 Juegan profundo por afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Álvaro Morata. Hamsik. Prato. Abre el juego y lateraliza el ataque. Abre muy bien la defensa con este pase. Calculó muy bien para quedar habilitado. Entró y salió. Correctísimo. La abre al sector izquierdo. Buen pase. A ver quién va. Cabezazo terrible. Le faltó precisión con la cabeza. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Siempre resulta alentador empezar el partido acechando al arco rival. Esto permite ir ganando confianza. Lo bajó. Traba abajo. Barriendo. Limpio quite. La juega larga. Cerquita del córner. No, no. Bandera arriba. Me parece que estaba adelantado. Ay, 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 ay. Adelantado por un poquito nada más. Ojo con jugar tan al límite. Conociendo a este jugador va a seguir jugando al límite hasta encontrar el error de los defensores. En cuanto tenga la oportunidad se las va a mandar a guardar. El centro que viene pasado. El centro que viene pasado. Hamsik. Napoli no tuvo ni un remate al arco. ¿Por qué no patean? Pase largo al hueco. Ah, qué lindo lo que hizo. Ah, qué lindo. Se anticipó la jugada con mucha facilidad. ¡Gran pase! Levanta la cabeza y mira. Álvaro Morata. Lo barre fuerte. La juega bien hacia adelante. Y se animó a encararlo nomás. Y el árbitro la cobra. ¡Es tiro libre! Tarjeta amarilla es lo que marca al árbitro. Fuerte y a destiempo. No se puede levantar. Le duele mucho. Los compañeros no lo pueden creer. Allí está quedándose con la pelota. Traba, lucha y gana el balón. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Pase largo por arriba de todos. La abre al sector izquierdo. Buen pase. La tira larga cerca del área. Álvaro Morata. Prato recibe con peligro. Enorme cabezazo. Los jugadores al vestuario porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado la primera parte. Napoli tuvo la gran oportunidad de irse al descanso en ventaja. Pero no pudo concretarla. Esto sigue, esto sigue cero a cero. Después de 45 minutos iniciales, todo se mantiene tranquilo. Esto está, esto está cero a cero. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue cero a cero. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Controla la pelota. Atención con esta, puede ser. Prato pisa el acelerador y se lanza el ataque. Tremendo como se tiró. ¿A dónde la va a mandar? Levanta la pelota. Los defensores guardan siempre una distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda permanentemente ante la mínima chance. Sí, si los marcan muy de cerca, quedan expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Está generando un buen ataque. Álvaro Monata. Busca un compañero. Atención, pelota al área. Solo. Tira un pase largo al vacío. Decide abrirla por la derecha. Álvaro Monata. Está sintiendo el rigor de la marca. Están tratando de evitar. Lo toca Clarito. Estilo libre. Le pudo haber mostrado la amarilla, pero el árbitro prefirió advertirlo solamente. Ay, ay, ay. No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. ¡Rebota! Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. ¡Gracias! Se la saca de encima Balón largo por arriba Buena chance para la contra Sigue avanzando ¡Gran oportunidad! Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Napoli busca ganar el partido Puede ser la última Desborda por el lateral Va a mandar el centro al área Los entrenadores Ambos han decidido realizar cambios en sus equipos Se anticipa Y la leja del área Es una falta clarita Envío largo del arquero La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Es un pecado perder así la pelota A esta altura El que muestre más compostura y criterio Va a ser el que tenga más chances de ganar Pase largo al hueco Con el partido empatado y faltando tan poco para el final La posesión es importantísima Nos pueden regalar la pelota Milik Busca atacar por el lateral Pelotazo largo hacia el banderín del córner Tira el centro Revienta el peligro y lo saca violentamente Miro el reloj y marca También lo miro al árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Se van felices con el empate Pudo ganar Pudo perder La cuestión que como visitante Han empatado A ver Diego Voy a ganar el partido solo con el nombre Y la verdad es que en el campo de juego No vimos la diferencia de jerarquía Que marcan las estadísticas No vimos la diferencia de jerarquía Para después desuiteners En la league Y ¡Gracias! Agradecemos o Pud